Sí, hoy un día después de 500.000 años voy a subir dos vídeos seguidos Por si no lo habéis visto antes, antes subí un vídeo de Dragon Ball Shinovver 2 Donde se va a celebrar el cuarto aniversario Realmente tampoco hay nada nuevo en sí Pero hay novedades que nos puede beneficiar mucho la gente que queremos conseguir medallas TP o cualquier otra cosa Pero bienvenidos a Naruto Shinobi... ¿Cómo era? Naruto Toboruto Shinobito Striker Yo qué sé, un nombre muy raro Y chicos, hoy os traigo un nuevo personaje que salió hace creo que un mes más o menos Pero te lo voy a traer hoy, ¿qué quieres que te diga? ¿Eterran traeslo? Sí Pero no pasa nada, vamos a combatir contra un personaje gigante como siempre Creo yo que son las batallas más interesantes Y tenemos desbloqueado a Kakashi Kone Mangekyuu Sharingan doble Está el Kakashi normal, que la verdad es que sinceramente es casi igual que este, no te voy a mentir Pero tenemos al nuevo Kakashi que es con el Sharingan, el doble Mangekyuu Sharingan Que mola bastante, vamos a iniciar la misión Antes de continuar, como siempre estoy haciendo un directo, lo tengo en la descripción en el primer comentario fijado Y hoy iba a empezar a subir la serie de Naruto Store 2 a Youtube Pero me he dado cuenta de que ya la tenía subida a medio juego Así que justo que lleguemos en la otra plataforma Donde seguramente está haciendo un directo del Naruto Store 2 Lleguemos a la parte donde yo lo dejé en Youtube Pues continuamos a partir de ahí del Naruto Store 2 Porque mira, sinceramente yo quiero subir todos los Naruto Store que hay Y bueno, tengo 3 subidas si no me equivoco y este sería 4 y son 6 en total Así que nada más que decir, vamos a empezar esta batalla a ver que tal es este kaka de Kakashi Y luego ya vemos una batalla online, así que vamos a ver que tal Me pediría un buen like que últimamente postamos la mierda, ya sabéis como estamos Y quiero conseguir este personaje que es Minato, el papá de Naruto Y voy a decir de Kakashi De Naruto y a ver que tal Vamos a ver como funciona Espera un momento que me hace aquí gente Y yo quiero alejarme Cuidado que esa gente explota Alejarme porque quiero ver que hace las habilidades de este muchacho Vale, voy a dejar que Minato se pegue con la gente Quinta mismo que es lo que hace las habilidades Dice, eh no me pegue Relámpago Kamui Una técnica que infunde el brazo del usuario con el poder del Kamui En vista de una fuerza Un Raikiri a tope de toda la vida pero con Kamui Vínculo Kamui Esta técnica visual te permite usar el Mekusha Ningan Para anular los ataques de los enemigos si no atacas Ok Y para terminar, Shuriken Kamui Vale, usará el Susano Vamos a ver que tal Uy, aquí pergamino A ver que tal es este personaje full power Aquí hay muchos pergaminos, eh Mira, incluso esto para hacer el definitivo antes Y vemos que tal es O sea, tiene una técnica de ataque y una técnica como de defensa, ¿no? Ok, ok O sea, un Raikiri Será el Raikiri de toda la vida Vamos a ver Carga enemigos Vamos a ver Uy, aquí Uy, cuidado con estos protas Yo creo que mejor es huir de aquí Aquí no me van a dejar utilizar el Kamui Hasta que me carga Ahora sí A ver, es Raikiri, eh Pero, ¿a dónde? Y este es el Mekusha Ningan Que lo que hace es anular todas las técnicas de los enemigos A menos que yo ataque si no me equivoco O sea que, hostia, pues está bastante roto, eh Ojo, eh Es gratis, eh Todas las personas podéis conseguir este personaje Lo que no podéis conseguir son sus técnicas para vuestro personaje A menos que paguéis Así que Es una de cal y una de arena Al fin y al cabo podemos conseguir el personaje gratis Que es lo importante Lo que pasa es que no podemos equipar nuestro personaje con el Raikiri Kamui Que tampoco pasa, a ver, ahí va, eh Espérate que esta gente explota Primero quiero quitarme a esta gente a los que explotan Acaba de pillar a Minato allí Un poco, un poco bastante, ¿no? A ver, que este explote Y quiero hacer el Raikiri Kamui Que creo que no le va ¡Raikiri Kamui! Bueno, pues creo que es un Raikiri normal Sinceramente, no te voy a mentir Pero bueno Y la otra técnica, pues se supone que anula los ataques de los enemigos Ok Sin más, ¿no? Yo diría que sin más A ver Raikiri Kamui me ha gustado Pero la verdad es que es un Raikiri de toda la vida, ¿sabes? Es lo mismo Pero de negro O sea que sin más realmente, ¿no? Pero bueno, con el personaje gratis Pues sí Sin más Vamos a ver que tal funciona Otro personaje más por aquí Voy a huir un poco Que explote el bicho ese Ay, que me mato Este juego podría haberlo hecho súper bien, tío Y lo hicieron Bastante mal, la verdad No me peguen Me parece mucho, chote Demotizar a Raikiri ¡Raikiri Kamui! ¿Qué ha pasado? Ha explotado Le quita la mitad de vida Tampoco te creas tú que revienta aquí De fulminar al enemigo Sinceramente Vamos a ver cuando aparezca el villano final Que va a ser la serpiente Por lo que he visto la serpiente Y nos cargamos a la serpiente Levanta los postes Ok Podemos levantar los postes sin matar a nadie Así vamos bastante más rápido Seguramente haga cortes Porque también quiero probar una batalla online R2 Mira como cargo chakra, ¿eh? Aquí porque sí Este es el peor mapa El que menos me gusta Ahí va Aparece Manda Es Manda, ¿no? La serpiente de Orochimaru Es lo que es bonito Por cierto, para mí Naruto Es el mejor anime que hay Y punto Me hago un ball Me hago un ball también Pero Naruto es mejor que Que te hago un ball Y es así Vale, vamos a utilizar Kamui primero Para que no me ofreste el veneno Y luego esto Vale No te ha gustado nada Es que quito más cuerpo a cuerpo El Kamui este es muy bueno, ¿eh? Creo que lo que hace Es que no me pegue el bicho este Todavía no hemos visto el ultimate El Kamui No me pegue, no me pegue No me pegue al esquivo Vale, pues está bastante rojo Este personaje, ¿eh? Más de mía La que la cae en 0, ¿eh? A ver, quiero Serpiente Quiero utilizar Oye Raikiri Kamui Vale Ok Aparece un montón de serpientes Pero vamos a pasar de él Yo quiero utilizar En mi super mega definitivo Voy a dejar de pegarme Que soy buena gente Mira que hay vida Voy a curarme un poco Me curo Bueno, lo intento A ver Está la otra serpiente En otro lado A ver Kamui Se supone que no me puede pegar, ¿eh? Se supone Raikiri Me esquivo Dios, estoy rotísimo Este personaje es súper útil, ¿eh? Habría que ver el definitivo todavía Porque no lo hemos visto Y voy a pegar a esta serpiente Que es muy pesado Vale, ¿ha caído? No, me está pegando la serpiente Que me mato Me cago en la serpiente Y me muero Genial Control No, antes de esa quiero matar a este Creo que si lo mato Se queda atontado el otro enemigo Hombre, le tiraron una paliza No me jodas, ¿eh? Ah, también le quito vida Ah, pues no Pues yo quiero atacar a esta Esta es mejor Me he quedado bugeado Increíble Manera de bugearme Pues bueno, pues te pego un cuadrado Yo qué sé Será por pegar Ahora sí, ¿no? A ver, yo quiero pegarle a la grande Ha habido cago a alguien, ¿eh? ¿Cago a quién? A la serpiente esta Oye, muchacho Que quiero utilizar mi Super Yutu Hola, buenas tardes A ver ¿Mangu Kusheringa? Raikiri No lo cargo, ¿eh? Creo que apareció la serpiente en medio Y podemos ver El Susano Kamui Vamos a ver Lo voy a hacer El Mangu Kusheringa Y Susano Kamui A ver cómo es Se ha visto mucho, ¿eh? O el reventar, el reventado Como que lo ha matado Pero, o sea, no se ha visto nada No se ha visto nada Y este Raikiri está bastante guapo, ¿eh? Raikiri con Kamui Imaginaos como el Mangu Kusheringa, ¿no? Hemos ganado Importante Like por ganar Háganme una partida online A ver qué tal es este Kakashi En una partida online Vaya, vaya Vale, estamos en la Villa Oculta de las Nubes Que tampoco es que sea Un buen mapa No te voy a mentir Y hay una persona que es Carbón Vamos a ver cómo ganamos esta batalla Porque veo que hay dos Kakashi Espero ir con el equipo bueno Con el equipo manco Y esta base Esta base Este modo de juego es de capturar bases Uy, qué oscuro empiezo a ver a esto, ¿eh? Lo empiezo a ver súper oscuro Mi equipo espero que vaya por las bases Y no vaya a medio suicidarse Que por lo que veo Van para B Eso está bastante bien Yo capturo C Pacíficamente Mientras mi equipo captura B Eso me gusta Eso me gusta O no captura B Y van a atacar Que por lo que veo No lo he capturado Ah, sí, sí que lo he capturado Van a lo agresivo No sé qué va a pasar Pero lo veo todo muy oscuro A que me mato A que me mato Es que este juego a veces Vamos a ver Qué podemos hacer con Kakashi Y con el Kamui Por lo que veo Hay uno de los enemigos Que va a morir Lo que pasa es que mi equipo No está capturando la base Que el modo de juego consiste Captura base Si no captura base Pues a lo mejor Pierdes un poco Vamos a ver Me ha tocado Me ha tocado el equipo Que va a matar Solo a matar, ¿verdad? Y como bajo por bajo Así que usa el Kamui Hola, buenas tardes No sé qué está pasando aquí Ah, que será liado Ah, qué bien Ah, qué bien Rai Kiri Le he dado, le he dado Le he dado Lo importante es que le hemos dado Me ha tocado el equipo manco Me parece Porque me parece a mí Que va por el objetivo Como que no van Me parece a mí Como que ¿Qué están haciendo mi equipo? Me ha tocado el equipo De inútiles, ¿no? Me parece a mí Que si el carbón este es más malo Mira, Iba Espérate, ¿eh? Que a lo mejor juega bien No, se va Me ha tocado el equipo de manco Bueno, al menos vemos un poco Cómo pega Kakashi Pero me ha tocado el equipo Peste, ¿sabes? Pero peste Madre de Dios Que el modo de juego Consiste ni a por los objetivos El equipo no va por los objetivos Entonces ya sabemos Que vamos a perder Así que vamos a ir Full al ataque A ver Cómo pega Kakashi Porque el equipo Ya sabemos Es que no Tu equipo se ha apoderado De una base ¿Qué base? ¿Qué habláis? Mira, yo voy a capturar esta base Que no sé Qué está pasando ahí Hay una nube Una nube rara No sé Tu equipo ha conquistado una base Voy a capturar esta base A ver si puedo hacer algo Por el equipo Que me parece a mí que no Pero bueno ¡No! ¡Ande va! Vale, tenemos B también Imagino que el enemigo Va a ir ahora full B Lo imagino Así que vamos a intentar Defender B Como podamos Con nuestra alma Lo que pasa Es que me gustaría Tener el Kamui activo Este mapa es muy malo Bueno, todos los mapas De este juego realmente No se salva ni uno A ver Vamos por aquí El equipo se ha apoderado De una base Miren Raikini ¡Tumbo! Se ha pillado, eh Se ha pillado Ah, que este Yo tiro Kunai Como el que no quiere la cosa Y le pego puñetazo a este Lo matamos Uso Quieto Me voy corriendo Así saltando como Como un imbécil Usamos el Kamui ¡Kamui! Se supone que no me voy a pegar Dio, Kunai Que viene para acá Muerto A ver Tenemos tres bases Ahora es el enemigo El que no está jugando bien Ay, que viene Ay, que viene Raikini No le he dado Uy, te cuero, eh Cuidado, eh Dale, dale, dale Dos contra uno Qué mala gente somos, eh Hostia, la que me está cayendo Hostia Se está apoderando una base El enemigo Da igual Tenemos tres Yo sigo aquí En mi base Yo de aquí no salgo Le voy a tirar Kunai, ¿vale? En plan así de una persona Aquí va todo, eh Cuidado Raikini ¿Dónde está? Shhh Espérate quieta, muchacha Ahora verás Raikini Le he pegado No, no, le he dado Le he dado Porre, que se muere Qué bueno Qué máquina somos, eh Estamos a tope Ya si me cura Yo estaría muy feliz Nadie me va a curar Voy a cargar más El Kucharinger Ganamos, eh Captura C Bueno, que capture lo que quiera Yo estoy aquí pacíficamente El enemigo El enemigo te ha robado una base Vale ¿Qué hacen? Yo los veo saltar por todos Que se mata Se ha matado Se ha matado Vale, pues me ha tocado el equipo Más o menos decente Parece ser Voy a capturar la base, ¿vale? En plan buena persona Ayudando al colega Ayudamos al equipo, eh Raikini Ah, qué bien, qué bien Espérate, espérate, espérate Yo he capturado esa base Creo Que si utilizo El Kamul Y me defiendo No me pegan O sí No lo sé Yo estoy capturando C Tranquila Ya, ya Creo que ahora que sí me pueden pegar No hay nadie, eh Bueno, si me dejan a mí en paz Yo capturando Pues yo, yo la verdad No te voy a mentir Yo soy feliz, eh Si me dejan en paz Creo que es que Sayolen es el equipo enemigo Yo no entiendo este juego, eh Te lo digo en serio, eh Voy a morir Pero voy a morir con orgullo O, o no Quiero usar el Kamui, tío No me da tiempo Usar el Kamui, ¿verdad? Raikini Le he dado, le he dado, le he dado Mangiku Sharingan No me puedes pegarme Vale, así a lo mejor sí ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo que Doton? Chame que te remiento, payaso, eh Amigo Es que me pegue Ya ha muerto Pero tengo el Kamui No sé si me da tiempo utilizarlo, eh Creo Que no me da tiempo llegar, eh Creo Ay, ay, que no me da tiempo Hermano, que quiero llegar Déjame llegar A tirarme lo mi definitivo Que la gente vea como es No me da tiempo, eh Corre, corre, corre Da tiempo, da tiempo, da tiempo A ver ¿Dónde está el enemigo? Eh, enemigo Yo lo tiro Yo lo tiro para allá Al menos lo veis Y hemos ganado, ¿no? Qué máquina somos, eh Somos un buen support De los enemigos Yo no sé qué han hecho Pero no existía ninguno Lo importante es que hemos ganado Y nada Aquí dejo el vídeo de Kakashi Nos vemos Mira, mira Si mi equipo era nivel 8 y nivel 7 Bueno, de ellos había dos Un nivel 5 y un nivel 8 Esos son los que yo no sé Qué han hecho con su vida Pero ahí está Nos vemos en más vídeos Si os ha gustado Dale un buen like Ya sabéis que estamos haciendo directo Descripción, primer comentario Fijado Y muchas gracias por ver mi contenido Y suscríbete si eres buena persona Y si no, pues también te suscribes Adiós, amigos ¡Suscríbete al canal!